¡Pepa Aventuras! ¡Pepa Aventuras! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Pepa Aventuras! ¡Pepa, no te caigas! A ver, tenemos un regalito... ¡No puedo, no puedo! ¡Venga, ahora te ayudamos! Pero primero, déjame contar que tenemos un regalito que nos han enviado desde Todo Juguete Y vamos a ver lo que es, ¿verdad? ¡Sí! Os dejamos la página web aquí abajo en el vídeo por si queréis ver todos los juguetes tan chulos que tienen en esta tienda ¡Bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¿Una sorpresa, verdad, Pepa? ¡Sí! ¡Una sorpresa! Bebé humano, ¿tú me vas a ayudar a verla la sorpresa? ¡Sí! Pues venga, vamos a abrir el paquete, a ver lo que es ¡Un papá, yo a ver! ¿Quieres que te ayude yo? ¡Un papá! Venga, pues tu papá, que te ayude a abrir esta sorpresa A ver qué tenemos por aquí A ver, a ver, a ver... ¡Ay, que estoy muy emocionada! ¿Ya estás emocionado? ¿Qué es? ¿Ya sabes lo que es? ¿O todavía no? A ver, a ver, a ver... ¡Tachán, tachán, tachán! ¡Os voy a ayudar! ¡Oh! ¡Pero mundo! ¡Pero mirad! ¿Qué tenemos aquí? ¡Sí! ¡La pista del pirata de... ¡Tomas y sus amigos! ¡El rescate del náufrago! ¡Un fuego de trenes! ¡Mirad, mirad! Tenemos que montar las vías y aquí tenemos la locomotora de Thomas y sus amigos A ver... ¿Os gusta? ¡Sí! ¡A mí me gusta mucho! ¡A mí me encanta! ¡Pero bueno, qué chulo! ¿Y a ti, cariño, te gusta? ¡Sí! ¡Pero bueno, que nos han enviado un regalito súper chulo, eh! ¡De todo juguete! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Bueno, bueno! ¡Qué guay! ¡Mirad qué bonito va a ser este recorrido de tren! ¡Pues nada! Lo que tenemos que hacer ahora es sacarlo de la caja y montarlo todo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Bueno, mirad! Hemos sacado todas las piezas que lleva este juguete que son un montón ¡Aquí falta esta! ¡Exacto! Vamos a juntarlas todas y ahora lo montaremos este recorrido tan chulo ¡Pero mirad qué guay! ¡Me encantan estos juegos que tenemos que montar! ¿Verdad, cariño? ¡Y aquí tenemos al papá! Y aquí tenemos al papá que está leyéndose las instrucciones ¡Mirad! Todas estas instrucciones para montar este juego pero vamos, seguro que en un ratito lo tenemos solucionado ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Pipa! ¡Qué guay! ¡He llegado hasta tu casa! ¡Sí! Estoy muy contenta de que vayas a ser un juguete mío ¡Yo también! ¡Ya verás qué bien nos lo pasamos con estas pistas, Pipa! ¡Qué guay, Tomás! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero a ti, Pipa! Bueno, venga pues después seguimos con los saludos porque ahora vamos a montar todo esto aquí tenemos a Bebé Humano leyendo las instrucciones ¿Qué tal? ¿Cuántos pasos hay, cariño? ¡Hay! 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 ¡Uno! ¡Un paso! ¡Muy bien! ¡Pues hay! ¡Hay! 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 ¡Dos! ¡Dos pasos! ¡Qué guay! ¡Tres! ¡Tres pasos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Hay! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho pasos! ¡Muy bien! Aquí tenemos todas las piezas aquí tenemos todos los pasos y nada, pues ahora es que entre todos lo vayamos montando y en cuanto lo tengamos os lo enseño todo, 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 ¿vale? ¡Vamos a montarlo! ¡Vamos a montarlo! ¡Bueno, amigos! Pues mirad ya hemos montado todo el circuito pero mirad qué chulo que es estamos súper emocionados y ahora nuestro bebé ya ha encendido el vagón de Tomás y vamos a ver el recorrido que hace ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a pasar por el tunelito! ¿Ahora voy a pasar por el tunelito? Es que hay que ponerlo bien centrado en la vía, vale ¡Ay! ¡Que se lleva el túnel! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mirad, mirad cómo sube! ¡Oye, oye! ¡Déjame jugar a mí! ¡Que tú vas a tu rollo! ¡Sí, Pepa! ¡Tienes que tener paciencia! ¡A ver! ¡Ahora! ¡A ver si lo hace todo el recorrido! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Sube, sube! ¡Bien! ¡Olé! ¡Sube! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué chulo! ¡A ver ahora! ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Oye cómo mola! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sube! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Bueno, muchas gracias a todo juguete por enviarnos este circuito tan chulo! ¡Nos encanta! ¿Verdad, cariño? ¡Sí! ¿Qué tenemos que decir? ¡Gracias! ¡Sí! ¿Cómo lo dices? ¡Muchas! 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 ¡Uh! ¡Se ha subido arriba! ¿Esa es la parte que más te gusta? Sí ¡A mí también! ¡Y a mí, a mí! ¡Oye, Mateo! ¡Qué juguete más chulo para que juguemos tú y yo! ¿Verdad? ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Papá, a tus voces, ahí vamos! ¡Vale, yo pongo las manos aquí! ¡Vale! ¡Para hacer un tunelito aquí! ¡A ver, venga, que va! ¡A ver, el tunelito del papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Ahora la parte favorita! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Poner a tú las manos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Poner a tú las manos! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué chulo! ¡A ver, vamos a ver cómo llega aquí! ¡Ya veréis qué parte más chula! ¡Esta parte es que nos encanta! ¡Mirad! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues nada, amiguitos! Nosotros nos vamos a quedar aquí jugando con nuestro circuito de Tomás y sus amigos que nos ha gustado muchísimo, la verdad. Se ha montado bastante fácilmente, ¿no? ¡Papá! ¡Muy fácil, mucho! ¿Ves? Pues vamos a seguir jugando un poquito, ¿verdad, cariños? ¡Papá! Peppa, aventuras ¡Pero bueno, Peppa Pig! ¡Tienes nieve en casa! ¡Pero cómo es posible esto! ¡Estoy alucinando si no está nevando todavía! Vale que ha empezado a refrescar un poco, pero ¿qué es esto, Peppa? ¿Nieve? ¡Jiji! ¿Habéis visto? ¡Es nieve artificial! ¡Jiji! ¡Ah, que mola un montón! ¡Mirad! ¡Mirad qué chula! Tengo un montón de nieve artificial No está nada fría ¿Qué? No entiendo nada ¿Pero qué es la nieve artificial, Peppa? ¿Que no lo sabéis? No, no tengo ni idea Primera vez que lo escucho Cuéntanos ¡Qué divertido! Pues la he hecho con un pañal de bebé ¿Qué? Ahora sí que ya No sé ni qué decir ¿Cómo que con un pañal de bebé? Que sí, con esto Mirad qué guay Con esto he podido Hacer la nieve Simplemente lo he llenado de agua Y ¡pum! ¡Nieve! Pero Peppa, ¿esto nos lo vas a demostrar? Claro, mirad Ahora estoy poniendo Agüita En el pañal Como si fuera el pipi del bebé Pero que no huele mal Y que se hincha Mucho, mucho, mucho el pañal Ya veréis A ver... Así Ya lo tenemos bastante, bastante, bastante Mojadito ¿Vale? Un poquito más Porque cuanto más mojemos el pañal Más nieve tendremos ¿Estáis viendo cómo se va hinchando? Sí Efectivamente El pañal se está hinchando Pero de ahí A que salga nieve Eso ya me cuesta mucho más de creer ¡Que sí, que sí! Ya veréis Esto es muy guay Resulta que el algodón del pañal Tiene una sustancia Que se llama Poliacrilato de sodio Y es muy absorbente Porque tiene la función de absorber El pipi de los bebetines Esta sustancia Es capaz de retener 500 veces Su masa en agua Por eso al unirse a las moléculas de agua Crea ese efecto Que parece como nieve Cuando el agua se evapore Se volverá a quedar Como si fuera polvo otra vez Pero si le echáis agua de nuevo Pues volverá a tener Forma de nieve ¡Vaya menuda explicación más chula! Y efectivamente mirad Hemos hecho nieve De la manera más sencilla posible ¿Habéis visto? Bueno Es que no me lo puedo creer Estoy alucinando Pero qué manera más fácil De hacer nieve es esta, Pepa ¡Ah, qué mola! ¡Buah! ¡Mola tanto! Con un solo pañal Lo hemos llenado de agua ¡Y madre mía! ¡Que se ha hecho nieve! ¡Pero esto es súper chulo! Solamente ya habéis visto Que hemos necesitado Dos elementos Uno, el pañal Y dos, agua Y mirad Qué nieve más guay Hemos construido Gracias a Pepa Pig Y todo lo que sabes Es sobre física ¡Ja! ¡Qué chulo! Bueno Me encanta Y además es una nieve Que no está fresquita Podemos hacer Un montón de nieve Pero recordad Que cuando el agua Se evapore Se volverá a quedar otra vez Como si fuera El polvito Que es la sustancia Del pañal Llamada poliacrilato De sodio Sin embargo Si queremos Que vuelva la nieve Lo único que tenemos Que hacer Es volver a mojarlo Con agua Es tan sencillo Como eso Bueno Me encanta Es que además Es que además En un solo pañal Sale muchísima cantidad De nieve Guau Mirad Qué guay Pepa Pig Completamente rodeada De nieve Oye Muchas gracias Por compartir Este descubrimiento Tan chulo De nada Yo sabía Que os iba a gustar Un montón Y cuando tengamos Clase de ciencias En el cole Voy a presentar Este proyecto Yo creo Que a todo el mundo Le va a gustar Muchísimo Porque es Súper divertido Como mola Podemos hacer Nieve Jijiji Ay Qué chulo Me ha encantado Esta idea A mí sí Que me ha encantado Pepa Y seguro Que a todos Los amiguitos De Pepa Venturas Que la han visto También Y ahora Van corriendo Corriendo A coger Algún pañal Y a probar Esta idea Tan chula Y tan sencilla De realizar De realizar